¡Suscríbete al canal! A través de nuestra alianza informativa Digital TV Go y Fuego, enciende tu vida. Llegando a más de 15 regiones en todo el país y a través de más de 100 caloperadoras en todo el territorio nacional. Somos Fuego, enciende tu vida. ¡Suscríbete al canal! Muy buenas tardes, amigos de Digital TV Go y de Fuego TV. Esta es una nueva edición de la foto del hora libre. Mi nombre es Pablo de Jesús Carranza. Y siendo exactamente las 5 de la tarde de hoy, miércoles 23 de febrero del 2021, amigos, nos presentamos para ofrecerles un programa lleno de información y de análisis de las principales noticias del ambiente político, social y económico del país. Hoy ya tenemos un gran programa. Hoy ya vamos a conversar con la exdirectora del organismo de supervisor de contrataciones del Estado, la señora Mónica Ayaya, y también con el director del diario La Verdad de Chiclayo, el señor Carlos Cabrejos. Con ellos vamos a conversar y analizar sobre la coyuntura nacional y sobre algunos escándalos de corrupción que tal parece aún no han sido tocados y abordados debidamente por la presa tradicional. Quiero comentarles unas pequeñas noticias que ha habido hoy día. Principalmente llamó la atención poderosamente lo que dijo el premier, el señor Aníbal Torres, respecto a la lucha contra la delincuencia. Él admitió indebidamente que la Policía Nacional no está en capacidad para poder combatir a la delincuencia en las calles de las principales ciudades del Perú. Y exhortó, llamó a que el serenazgo pueda también utilizar, en su principio dijo armas letales, y después reculó y dijo armas no letales, pero digamos que tenían que apoyar a la Policía Nacional en esta tarea titánica de pacificar las calles. Y obviamente el premier cometió gravísimos errores, la verdad es un gravísimo error. Primero hablar mal de la Policía Nacional, porque al momento de decir que la policía no puede hacer eso, está desprestigiándola, está quitándole méritos, está restándole capacidades. Obviamente que la policía puede, solamente que debe tener para ello un plan multisectorial estudiado y planificado que sea ofrecido por las autoridades. También debe tener la policía un alto mando estable, un ministerio del interior que lo respalde políticamente. Solamente para comentarles, en el actual gobierno del señor Pedro Casillo ya han pasado cuatro ministros del interior. Y desde el año 2016, y lo hemos conversado acá en Hora Libre, en múltiples oportunidades, han pasado 16 ministros del interior. Asimismo, tienen una muy poca partida presupuestaria cada año. Y obviamente el Poder Judicial tampoco los ayuda cuando hay purgas y hay separaciones de algunos malos elementos que han cometido algunos actos de corrupción. Y el Poder Judicial, por A o B motivos, los devuelve y los reincorpora al cuerpo de la policía. Eso es lo que hace que la policía no pueda combatir la delincuencia efectivamente, eficazmente. Y realmente el señor Aníbal Torres, pues al momento de decir eso, que tuvo una pequeña contradicción con el ministro, el señor Chávarri. Es terriblemente malo. Vamos a conversar de ello. Y vamos a ver también cómo es el marco legal al que apela supuestamente el señor Aníbal Torres para el momento de ocurrirsele la idea de que los serenajos puedan, los serenos, puedan utilizar armas no letales para poder combatir la delincuencia. Porque también utilizar armas no letales, llámese perdigoneras, electroshock o gases pimienta o algún otro elemento, bueno, también tienen sus manuales de uso y también deben ser entrenados. Cuando ellos dicen que se les dé a los serenajos o a los cuerpos de seguridad privados alguna arma no letal, dénsela, no. Debe también tener un entrenamiento y debe también comprarle el Estado. No sé si es que tendrán los almacenes de la policía este tipo de elementos. Cuando ellos dicen, a veces, apelando a la demagogia, apelando al populismo, que no sirve de nada. Cuando dicen que salgan las Fuerzas Armadas a las calles. Las Fuerzas Armadas no saben cómo combatir la delincuencia. Ellos saben cuidar fronteras, combatir contra el narcotráfico, enfrentarse en las guerras. Pero la seguridad ciudadana tiene procedimientos absolutamente distintos. Vamos a conversar sobre ese tema con la señora Mónica Ayaya en breve. Vamos a ir a una pequeña corte comercial. Por favor, amigos, no se muevan. Esto es Hora Libre. Ya volvemos. Hola, amigos. Soy Leslie Arica y ahora formo parte de la familia de Fuego TV. Desde este 5 de marzo, Mayan Sol se renueva en esta tercera temporada. Tendremos invitados especiales, sorpresas, promociones y mucho más. Solo aquí por la señal de Fuego TV. Enciende tu vida. Hola, ¿qué tal? Yo soy Clara Melgar y los invito al programa Chambea Perú. Los miércoles a las 12 del día, aquí en Fuego TV. ¡Los esperamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Te saluda el doctor César Mortela para invitarte todos los días a las 10 de la mañana y 8 de la noche en tu programa Más Que Tu Médico, aquí en Fuego TV. Airee Decoraciones, vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo aeto, antieslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Airee Decoraciones, comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Airee Decoraciones, vive a la moda. Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana. A través, a través de nuestra alianza informativa. Digital TV Go, Digital TV Go. Y Fuego, enciende tu vida. Llegando a más de 15 regiones en todo el país. Y a través de más de 100 canoperadoras en todo el territorio nacional. Somos Fuego, enciende tu vida. ¡Fuego, enciende tu vida! Estamos aquí de nuevo en Hora Libre, amigos. Y ahora vamos a pasar rápidamente a la primera entrevistada del día. Ella es la exdirectora del organismo supervisor de contrataciones del Estado y una asidua analista política en diversos medios. La señora Mónica Ayaya. Ella se encuentra conectada a nuestra señal y le damos la más cordial bienvenida. Señora Ayaya, buenas tardes. Bienvenida a Hora Libre. Buenas tardes. Siempre es un gusto conversar con ustedes, con Hora Libre. Y siempre dispuesta a absorber las consultas que ustedes pudieran tener. Solamente quiero hacer una precisión. Fui presidenta del Tribunal del OCE. Presidenta del Tribunal de la OCE. Por favor, corríganle, amigos del equipo de producción. Hemos cometido un pequeño error. Le pedimos disculpas, señora Mónica. Queremos conversar, pues, sobre el ámbito... Me ha puesto un cargo superior. Le estamos bajando, le estamos bajando de nivel a la señora. Dígame, queremos conversar sobre diversos temas. La verdad es que la coyuntura política en el Perú tiene varios capítulos y hay varias historias paralelas que se van muy interesantes, que se van entretejiendo entre todas conforme van avanzando. Y la verdad es que cada historia, cada caso, es muy importante saberlo y analizarlo con las personas que más puedan conocerlo. Hace pocos días, me parece que fue el día de ayer, la fiscalía de la región Junín, con la señora, la fiscal Bonnie Bautista, encargada de investigar a los dinámicos del centro, del caso de los dinámicos del centro, también descubrió, por un operativo que se hizo contra una nueva mafia paralela, según ella, que se llama Los tiranos del centro, que hay, pues, este, ¿cómo se llama? Y las dos organizaciones son supuestamente vinculadas a Perú Libre, el partido de gobierno, que esta mafia habría operado al nivel de la alcaldía provincial de Huancayo, que habrían utilizado los cupos o las coimas que se les cobraba a empresarios, a taxistas, a ambulantes en el centro del Perú, para poder comprar un inmueble que está ubicado acá en la Plaza Bolognesi, en el cercado de Lima, donde está el partido, justamente el local partidario de Perú Libre. Se va descubriendo, ¿no?, poco a poco, cuál es la verdadera cara del señor Vladimir Serrón, del Perú Libre, de cómo es que se organizó Perú Libre, y cómo es que se habría financiado la campaña del señor Pedro Castillo. Así es. En realidad, esto no me sorprende, porque quien miente desde el inicio, por ejemplo, en una huelga, como sucedió con el señor Pedro Castillo, está dispuesto a mentir muchas veces, y quien miente, además, uno se convierte en actor de situaciones de corrupción. En realidad, esto no me sorprende para nada. Lo que me sorprende es que recién se estén descubriendo estas situaciones, porque los pobladores de la región Junín sabían de esta situación y la denunciaron, ¿no? Si nosotros, si ustedes tienen la oportunidad de conversar con los ciudadanos de la región Junín, les dirán directamente, por ejemplo, que el señor Vladimir Serrón y su familia son conocidos como senderistas. Sí, su padre, su padre era, él ha admitido públicamente a Vladimir Serrón que su padre fue capturado, torturado y asesinado por la Policía Nacional porque él habría formado parte de la facción de Huancayo, de Sendero Luminoso. Lo dijo él mismo. En Lima hay muchas personas, personas más o menos entre los 50 y los 60 años que salieron huyendo de Junín precisamente, salieron huyendo de la persecución por parte del señor Vladimir Serrón. Y hay situaciones como esta, vinculadas de El Luminoso, y situaciones como el cobro de cupos, como la existencia de mafias, de organizaciones criminales que se han valido de los cargos en las alcaldías, en los gobiernos regionales para cobrar cupos, ¿no? Y me sorprende que recién se haya descubierto. Como me sorprende también que no se haya descubierto que aquí en Lima también funcionan algunas mafias, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los emolienteros del damero de Gamarra vienen luchando contra una cobranza de 20 soles diarios que les hace la Municipalidad de La Victoria a título de donación para poder trabajar en dicha zona. Claro, y eso es una práctica usual, pero nos centramos un poquito en la realidad de este partido político de Perú Libre que tiene la oportunidad, es una oportunidad histórica la que ha recibido Perú Libre el año pasado en las elecciones generales porque es el primer partido político nacido y organizado en provincias que llega al poder. Es el primero, nunca antes hubo otro. Y qué pena que pues que hayan, que estén involucrados, digamos, en este tipo de investigaciones. Por otro lado, el premier, el señor Aníbal Torres, ha adelantado... Solamente quería precisar algo y por qué me estaba refiriendo a lo de Lima, porque en realidad yo creo que en el tema de Pumín falta todavía investigar. No por nada, no me parece casual que la señora Dina Boluarte haya estado reuniendo en su cuenta bancaria aportes de militantes de Perú Libre en Pumín supuestamente para liberar al señor Vladimir Cerro. Para pagar la fianza. Cuando, así es, para pagar la fianza, cuando, de acuerdo a lo manifestado por la madre de Vladimir Cerro y por el hermano de Vladimir Cerro, a ellos el dinero nunca les faltó y tuvieron muchísimo más dinero de que cualquiera pudo tener. Ellos mismos se han calificado como personas con poder económico, de tal manera que la señora, la madre del señor Vladimir Cerro no ha podido sustentar, justificar, la cantidad de dinero que tienen en sus cuentas bancarias. Entonces, a ver, ¿y por qué decía que aquí falta investigar? Porque en las investigaciones tiene que saberse más sobre la real finalidad de esa cuenta que abrió la señora Dina Boluarte a favor del señor Vladimir Cerro. Yo creo, intuyo, sospecho, que en realidad también se trataba de una cuenta para almacenar allí dinero proveniente del pago de cupos. ¿Y por qué mencionó Lima? Porque hoy como nunca las mafias de cobranza de cupos están reinando ya y vemos que por la presencia de Perú Libre en el gobierno ya no solamente en la región junín, sino que aquí en Lima también hay denuncias sobre la cobranza de cupos por parte de autoridades políticas y que no son de ninguna manera atendidas. No hay nadie ni un prefecto que atienda a ese tipo de denuncias y es porque no solamente se ha institucionalizado con la presencia de Perú Libre la cobranza de cupos sino que se ha extendido esta relación de cobradores de cupos con el Partido Perú Libre se ha extendido hacia otras regiones del país. Hay que ver qué estará por ejemplo pasando por Cajamar. Así es. Y el cobro de cupos está fuertemente vinculado al crimen organizado. A veces lo hacen las autoridades corruptas como lo hemos visto no solamente acá en la victoria ¿se acuerda del alcalde de Cuba? Que fue la banda de los ediles me parece que su hijo también está involucrado. Bueno no solamente lo hacen las autoridades malas corruptas sino también el crimen organizado en su gran mayoría y vemos como el crimen organizado pues ha sido ha superado ampliamente a la policía en la lucha por la seguridad ciudadana y esto es algo que ha admitido el premier Abnibal Torres el día de hoy él incluso al admitir que la policía no puede encarar este desafío llamó que el serenazgo y este utilice armas no letales para poder combatir a la delincuencia pero esto no es no está normado digamos y las armas no letales como lo comentábamos también tienen un manual de procedimiento y aquellas autoridades que utilicen armas no letales también deben seguir un entrenamiento es decir no le vas a dar un serenazo una perdigonera un electroshock una un gas pimienta porque se lo des un poco de descoordinación me parece desconocimiento en el interior del premierato de esta de esta preocupación que tenemos aparte de la pandemia aparte de la de la crisis económica que es pues la delincuencia ¿no? Yo creo que en realidad no es desconocimiento ni descoordinación de lo que en realidad también adolecen ¿no? pero lo que pasa es que el principal objetivo del partido Perú Libre de suministros en estos momentos no es la seguridad ciudadana no es la lucha contra la delincuencia de ninguna manera mira nosotros podíamos esperar los ciudadanos podíamos esperar lo peor de las bandas lo peor de las organizaciones criminales lo peor de los cobradores de Cristo pero no podíamos esperar eso de nuestras autoridades políticas y hoy las organizaciones la organización criminal llamada Perú Libre nos está gobernando y esa es la razón por la que no solamente se está institucionalizando este tipo de crímenes sino que además se están diseminando a lo largo de las regiones ya de manera institucionalizada normalizada con autoridad me preocupa la compra de armas no letales que señala el señor Aníbal Torres que quiere hacer me preocupa porque el señor Aníbal Torres no da puntadas ni hilo por ejemplo en el caso de la compra de vacunas cuando el señor Aníbal Torres exigía en el consejo de ministros que el bono Yanapay se entregue solamente a los vacunados eso estaba relacionado con el contrato que tenía su hermano para almacenar vacunas precisamente y según ese contrato su hermano cobraba por cada kilo de vacunas almacenadas hasta llegar a los 14 millones de soles este tema de la compra de armas me preocupa me sorprende yo creo que aquí hay una una finalidad subrepticia creo que la intención es otra y no precisamente la de la seguridad ciudadana porque si la preocupación fuera la seguridad ciudadana funcionaría el sistema de inteligencia en nuestro país en la inteligencia de la policía nacional y simplemente se empezaría encarcelando a los líderes de las bandas criminales cuando uno visita una región cuando uno visita un distrito uno ya sabe qué bandas criminales dominan la zona si realmente se quiere luchar contra la delincuencia lo que se debe hacer es detener y someter a juicios inmediatos a los jefes de las bandas criminales antes que decidir la compra de armas una sospechosa compra de armas desde el punto de vista yo creo que lo primero que tiene que hacer es descabezar a los bandas criminales ese es el primer paso pero es que no es fácil y no es fácil cuando en los últimos cinco años le cuento no sé si se tendrá clara esta estadística en los últimos cinco años desde el 2016 en el Perú han habido 16 ministros del interior cuéntenlos o sea le digo a los a los televidentes vayan a wikipedia pongan ministerio del interior de Perú pongan el anexo ministros del interior del Perú y cuenten son 16 ministros que cambiarlos pues incluye cambiar secretario general del ministerio gabinete de asesores asesores y así una serie de 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 escalafones pues este secundarios dentro del ministerio y así es y así no puede haber una estrategia clara un horizonte de cómo luchar contra la delincuencia es decir este es un problema que lo venimos arrastrando desde años y con este gobierno con este con la manera de gobernar que tiene Perú Pedro Castillo y Perú Libre menos vamos a poder combatir efectivo eficazmente la delincuencia señora Yaya bueno no es fácil pero es mucho más difícil con ellos con un gobierno corrupto y con un gobierno que no coloca ministros no nombra ministros para el bienestar de la ciudadanía sino quizás para seguir cometiendo actos criminales no no por nada se han nombrado incluso ministros del interior que han estado que han sido abogados de Luis Barranzuela dinámicos del centro por supuesto o sea no es fácil luchar contra la delincuencia contra el narcotráfico contra este la trata de personas no es fácil es además un asunto riesgoso pero es mucho más difícil para los ciudadanos cuando quienes están o cuando las autoridades están ligadas relacionadas vinculadas son socios de la delincuencia ¿no? y eso lo tenemos claro en el gobierno de Pedro Castillo y ahora eh hablemos un poco respecto al Congreso de la República que no se salva ¿ok? eh hay cierta desunión hubo al principio algún tipo de articulación algún tipo de consenso en algunas visiones de una parcialidad del Congreso de la República eh con respecto por ejemplo a la política económica a la conducción del Estado pero últimamente hemos visto pues que hay en algunas bancadas y en algunos parlamentarios eh que donde se priman algunos intereses partidarios y algunos intereses personales por sobre los intereses nacionales y uno de este caso de aquí es el de la SUNEDU ¿verdad? en donde hemos visto como partidos políticos que uno podría suponer que son antagonistas en lo ideológico terminan siendo votando en la misma dirección ¿cómo va el tema de la SUNEDU? quiero hablar de varias cosas de varios temas señora ya yo sé que podríamos explayarnos de lleno y usted conoce mucho del tema en la lucha contra el narcotráfico en la corrupción que hay dentro de los ministerios y las designaciones indebidas y todo pero quiero correr con otros temas con respecto a la SUNEDU ¿usted cree que realmente la SUNEDU sobreviva a este Congreso de la República? lo que pasa es que mira en primer lugar y para ir en orden con la introducción que has hecho a esta pregunta hay que diferenciar el Congreso como institución democrática de sus integrantes ¿no? y entre sus integrantes aparentemente aparentemente hay antagonismos ideológicos pero en realidad la mayoría de los congresistas no tienen una ideología clara no tienen una ideología definida muchos de ellos han postulado como candidatos al Congreso simplemente con el partido que ellos han creído que tiene mayores posibilidades de ganar o el que han agarrado el que les tocó en suerte también no es que se hayan reunido porque comparten una ideología política no necesariamente ha sido así ¿no? y es por eso que integrantes de un partido han pasado a ser oficialistas y siempre hay que mantener a salvo la institución democrática llamada Congreso como por ejemplo hay que defender a la prensa en general hay que defenderla eso no quiere decir que no haya diferencias y que haya malos periodistas y buenos periodistas igual hay buenos congresistas y malos congresistas pero hay que defender al Congreso pero son muy pocos de todos modos el equilibrio pero son muy pocos los congresistas buenos hay que decirlo son muy pocos mira yo solamente puedo reconocer la valía de muy pocos la doctora Gladys por ejemplo siempre coherente en sus opiniones sean o no sean populares el señor que abra también no es precisamente yo no no comparto con él muchos ideales pero este pero noto coherencia noto una escala de valores clara en su decisión ¿no? igual hay uno que otro congresista allí que se puede pero también está nombrando a ustedes personajes que coincido con usted tienen una una orientación un horizonte político y de ideas muy claro muy 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 convincente muy sólido pero que como pero no tienen talento político no son políticos no tienen no hacen una carrera política o sea el señor que habla lo conozco lo hemos entrevistado acá muchas veces y todo y lo conozco personalmente un combatiente un defensor de la patria en el año 95 en el cenepa pero él no es político él ha ocupado cargos políticos esa capacidad por eso digo o sea buenos parlamentarios para convencer y para conciliar ¿no? para convencer a su bancada para tomar una decisión unificada pero bueno yo quiero llegar a su pregunta y de todos modos hacer presente que en el en que soy especialista en contrataciones del estado en temas de corrupción ligadas a las contrataciones del estado usted me hace una pregunta sobre su negocio yo le puedo decir quizás lo que como ciudadana yo aprecio ¿no? como académica siento percibo y es que en estos momentos no siento tampoco una acción positiva de la SUNED ¿cómo que no? hay 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 yo quisiera que usted me diga por ejemplo este que todas las universidades tienen un nivel académico suficiente como para que los alumnos de estas universidades se sientan en capacidad de ejercer la profesión para la cual han estudiado a ver ¿usted sabe cuántas facultades de derecho hay? muchísimas más de las que necesitamos por supuesto y empecemos por allí ¿no? y empecemos por allí ¿cuál ha sido la labor de la SUNEDU en la determinación de las universidades que ofrecen seriamente una carrera a sus estudiantes y a los padres de familias que pagan por esas universidades ¿no? y hay universidades que en estos momentos universidades muy prestigiosas a las cuales yo también he pertenecido haciendo mi maestría como la Constitución Universidad Católica ¿no? que ha preferido dejar el academicismo de lado para intervenir en política pero a través de los negocios ¿no? ahora pero a ver o sea si la SUNEDU permítame señora ya ya sí SUNEDU se ha hecho un buen trabajo solamente que hacer una reforma una reforma en la comunidad universitaria peruana que era un desastre a partir de los años 90 para contarle un poco a los amigos a partir de los años 90 pues con la nueva Constitución del 93 se privatizó se intentó privatizar la educación y se permitió una figura que casi no existe en el mundo entero que es que hay un empresario que invierta su dinero vendiendo la educación superior universitaria a los peruanos esto se dio se desbordó todo hubieron universidades pues que operaban por encima en el segundo piso de un chifa algo así y la SUNEDU a partir del 2015 puso un piso mínimo no el más alto de todos pero puso un piso mínimo de calidad y también de investigación y de infraestructura hay unas universidades que han desaparecido y tenían para desaparecer y hay algunas que no porque más que mal han cumplido con ese piso más adelante la reforma que todavía no ha parado va a seguir y va a llegar a un momento en que si vamos a poder contar con una educación superior que pueda pero hay que darle tiempo al tiempo van siete años es decir no va a salir la Harvard peruana en siete años o usted cree que sí o sea la política no ha intervenido en la calificación de las universidades por parte de la SUNEDU ¿no? de repente sí porque en un país tan institucionalizado como el peruano de repente pero mal que mal se ha hecho algo universidad es autonomía mal que mal se ha hecho algo universitaria libertad de cátedra no puede ser que una universidad persista por las relaciones políticas de su dueño con el presidente de la república de turno eso no garantiza la calidad educativa de sus alumnos entonces mientras la política y los negocios estén de manera incorrecta mezclada en la cátedra universitaria en el otorgamiento de títulos en el otorgamiento de este de diplomas yo creo que no 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 yo no estoy no no está conforme no no para nada no le encuentro hasta ahora el beneficio a SUNEDU sinceramente ok señora Yaya hay decenas de temas muy interesantes para poder conversarlos con usted porque usted es una mujer inteligente y muy conocedora del estado peruano de la administración pública y de la política nacional le agradecemos su tiempo le prometo que y ojalá que usted pueda acceder a ello para poder conversar en el futuro de manera sistemática pero por ahora pues se nos ha terminado el tiempo le agradecemos su amabilidad muchas gracias como no un abrazo hasta luego chao un saludo muchísimas gracias amigos vamos a ir a un pequeñísimo corte comercial y volvemos con más de hora libre no se muevan hola amigos Yo soy Leslie Arica y ahora formo parte de la familia de Fuego TV. Desde este 5 de marzo, Mayenzol se renueva en esta tercera temporada. Tendremos invitados especiales, sorpresas, promociones y mucho más. Solo aquí por la señal de Fuego TV. ¡Enciende tu vida! Hola, ¿qué tal? Yo soy Clara Melgar y los invito al programa Chambea Perú los miércoles a las 12 del día, aquí en Fuego TV. ¡Los esperamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Te saluda el doctor César Mortela para invitarte todos los días a las 10 de la mañana y 8 de la noche en tu programa Más que tu médico, aquí en Fuego TV. Airee Decoraciones, vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo aeto, antieslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Airee Decoraciones, comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Airee Decoraciones, vive a la moda. Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana. A través de nuestra alianza informativa. Digital TV Go, Digital TV Go y Fuego. Enciende tu vida. Llegando a más de 15 regiones en todo el país. Y a través de más de 100 caloperadoras en todo el territorio nacional. Hola amigos, soy Leslie Arica y ahora formo parte de la familia de Fuego TV. Desde este 5 de marzo, Mayenzol se renueva en esta tercera temporada. Tendremos invitados especiales, sorpresas, promociones y mucho más. Solo aquí por la señal de Fuego TV. Enciende tu vida. Airee Decoraciones, vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto. Antieslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Airee Decoraciones, comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Airee Decoraciones, vive a la moda. Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana. A través, a través de nuestra alianza informativa. Digital TV Go, Digital TV Go. Y Fuego, enciende tu vida. Llegando a más de 15 regiones en todo el país. Y a través de más de 100 carloperadoras en todo el territorio nacional. Somos Fuego, enciende tu vida. Amigos, estamos de nuevo aquí en Hora Libre. Y ahora vamos a pasar a nuestro siguiente invitado de la tarde. Él es el señor Carlos Cabrejo. Director del diario La Verdad de Chiclayo. Con quien vamos a conversar sobre alguna problemática que ha surgido allá en el norte. Y que atañe también a la realidad nacional. Carlos, buenas tardes. Bienvenido a Hora Libre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto. Gracias por tu invitación. Gracias, Pablito. Gustoso para poder conversar y compartir algunas informaciones. De colega a colega. Exacto, Carlos. Te agradecemos la gentileza. Queremos conversar contigo sobre una problemática que todavía no ha sido abordada de la mejor manera. De la manera adecuada por la prensa tradicional, por la gran prensa limeña. Y es el escándalo de corrupción que hay en estos momentos en Caliwarma. El mayor programa de asistencia social del Perú. Así, a grosso modo. Y en realidad eso es lo que es. Caliwarma está encargada, amigos, para que de repente a aquella persona que no lo sabe muy bien. Caliwarma está encargada de darle desayuno y almuerzo y a veces hasta cena. A más de 6 millones de niños y adolescentes en el Perú que van al colegio a nivel nacional, le digo, desde Tumbes hasta Tacna. Y últimamente han surgido algunos problemas que están entorpeciendo realmente que este programa social regrese. Ahora que van a regresar las clases presenciales. O sea, estamos a tres semanas de que se regresen las clases y hay un problema enorme en Caliwarma que el Carlos Cabrejos nos va a explicar. Dinos, Carlos. Mira, Pablo, hubieron algunas denuncias a mérito de un reclamo que se generó o que surgió a raíz de una sanción que se le impuso a un grupo de proveedores, empresarios proveedores, de este programa nacional de alimentación a escolares en el país. Entonces, bien, nosotros, obviamente, como comunicadores, que nos gusta, digamos, estar oír más allá de la noticia, si bien es cierto, nosotros somos de Chiclayo, pero también analizamos la coyuntura nacional, que está muy movida, por cierto. Y este era, en realidad, digamos, era un tema espinoso. Y es un tema espinoso porque, digamos que semanas previas a este reclamo que se dio, que se conoció, digamos, a nivel nacional, por un reclamo que se dio en la sede de Caliwarma en Lima, en Trujillo ya había ocurrido una situación casi similar con un grupo de proveedores a los que se les intentaba, digamos, sacar de carrera argumentando ciertos factores que luego, digamos, fueron subsanados o corregidos y Caliwarma de alguna manera reculó y permitió que estos continúen en carrera. Pero en el caso de lo que ocurrió luego, y es materia, y va a ser materia de lo que te voy a explicar en estos momentos, es que precisamente este grupo de proveedores señalaba de que habían sido sancionados de acuerdo a un manual de compras y una sancion que de alguna manera les impedía ya, de manera indefinida, continuar contratando con el programa Caliwarma, solo con Caliwarma. Podían hacerlo en cualquier otra dependencia estatal o entidad del Estado, pero ya no con Caliwarma. ¿Y cuál era el tema de fondo? Que precisamente ellos, como proveedores, como empresarios proveedores, se les imputaba o se les culpaba de haber presentado documentación falsa. Entonces, muy bien, hasta ahí perfecto. Habíamos visto nosotros como comunicadores, habíamos visto y yo particularmente vi en alguna entrevista que se le hizo al director ejecutivo de este programa a nivel nacional, el señor Freddy Hinojosa, donde específicamente señalaba de que estos empresarios, efectivamente los proveedores, habían presentado documentación falsa. Eran certificaciones que habían hecho sobre algunos alimentos de manera específica con las hojuelas de avena, de una marca definida que era el molinito. Así es. Ahí todo bien, la gente creía que efectivamente los proveedores habían presentado sus documentos falsos y habían sorprendido Caliwarma. Sin embargo, el punto de quiebre o el talón de Aquiles de esta acusación que surgió y que se dio a conocer no era tal, porque de acuerdo a la cadena, digamos, a la cadena o este sistema que funciona o opera en Caliwarma, estos certificados no los consiguen los mismos proveedores, sino los fabricantes. O sea, como parte de esta cadena que existe y que genera, digamos, todo, que mueve todo este sistema de Caliwarma, son los proveedores, perdón, son los fabricantes de los productos los que a su vez proveen a los proveedores que participan en las compras a nivel nacional, los que habían obtenido estos documentos, estas certificaciones de empresas que están supervisadas por el INACAL, el Instituto Nacional de Calidad, que también es una entidad del Estado. Entonces, estas certificaciones efectivamente habían sido falsificadas, pero ¿a quiénes se les sancionó? No se sancionó jamás a la certificadora que entregó esos certificados, no se sancionó tampoco al fabricante que los consiguió y que consecuentemente se los entregó luego a sus proveedores. No se sancionó al proveedor. Sino se termina sancionando en la cadena al tercero. Y curiosamente, Pablo, ha pasado todo este tiempo, han pasado varios meses, y lo que no se conocía en la prensa es que este problema se empezó a conocer o, digamos, se empezaron a dar algunos indicios desde agosto del año pasado, Pablo. Que no es casualidad, ¿eh? Justamente había comenzado el gobierno del señor Pedro Casillo. Es una casualidad, ¿usted cree? ¿Perdón? Es una casualidad, una coincidencia, que justamente cuando entra el gobierno de Pedro Casillo, que tienen mucha vocación por favorecer siempre a los... Por el escolar, por el niño. Claro. Y justamente ahí viene el problema. O sea, las primeras muestras de una irregularidad o las primeras evidencias empiezan a saltar en agosto del año pasado y recién, Pablo, en enero, a mediados de enero de este año, o sea, meses después, recién se sancionan a ocho proveedores, ocho nada más, de una lista de más de 300 que han utilizado esas certificaciones para, digamos, distribuir y poner sobre la carpeta o la mesa de los estudiantes, ¿no? Alimentos cuando obviamente hay un riesgo. Porque estamos hablando de alimentos, estamos hablando de niños que obviamente se alimentan con esos productos que tienen certificaciones, ok, positivas, pero no sabemos si efectivamente esos alimentos pasaron los controles de calidad. Entonces, hablamos de una irregularidad, un silencio muy extraño del INACAL, que es una entidad del Estado y que también es regida por el Pindecopi, y hablamos de un silencio muy extraño también desde Caliwarma, que recién, meses después, y porque recién ahora los empresarios que han sido sancionados, ocho de una lista de más de 300, empiezan a levantar la voz y la gente dice, pero ¿por qué solamente ocho y por qué no 300? ¿Y por qué no INACAL actúa contra las certificadoras que están bajo su supervisión y no lo hace hasta el momento? Una ministra que se reúne con los proveedores afectados y se les, digamos, se les dice, bueno, vamos a investigar y hasta el momento no hay responsable alguno. Eso es lo que nos llamó nosotros poderosos a la atención y en mérito de eso empezamos a indagar y es que hemos evidenciado algunas cosas. También hay una especie de manipulación del sistema integrado de gestión operativa, que para que las personas no se entiendan, es el módulo administrativo a través del cual los proveedores ingresan sus documentos para acceder a las licitaciones. Y ya pues serían unas coincidencias muy difíciles, ¿no? ¿De que también hay una manipulación de este sistema? ¿Pueden bajar el volumen, por favor, un poquito? El sistema es el sistema integrado de gestión operativa. Es SIGO. Es un módulo administrativo donde todos los proveedores pueden, digamos, ingresar su documentación y pueden hacer todo el seguimiento de cada uno de los procesos de compras, de todos los procesos electrónicos de compra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a raíz de estas denuncias que, digamos, se diluyeron en el tipo, porque la prensa, y tú iniciaste un comentario que ahí sí yo ratifico, ya no, digamos, escrudiñó más allá, no lo analizó más allá, pero nosotros hemos empezado, digamos, a leer un poco y hemos visto que efectivamente detectamos un caso. Y probablemente puedan haber más, Pablo, pero un caso de manera específica, ¿por qué? Porque cuando se le hace el cuestionamiento a este grupo de ocho empresarios, se mencionaban de un famoso certificado que había sido emitido por una certificadora CAN, que es Certificaciones Alimentarias Hidrobiológicas y Medioambientales CAN, que hasta ahora, Pablo, créeme, continúa operando con total tranquilidad, a pesar de que ha reconocido que ha emitido certificaciones falsas. Entonces, mira, estamos hablando de alimentos a niños, estamos hablando de que estamos a tres semanas desde el inicio de clases escolares y hasta el momento no hay nadie quien asuma una responsabilidad. Ahora, estos ocho proveedores que han sido sacados del juego, ¿ya tienen reemplazantes? Sí, claro, porque inmediatamente, siempre en cola, queda el segundo o el tercero en un proceso, entonces, inmediatamente, ¿qué ha hecho Caliguarma? Ha colocado a los segundos, ¿no? Para poder evitar que el programa se calla, porque eso es un riesgo también. Y tú, como periodista acucioso, investigador suspicaz que eres, perspicaz, perdón, ¿no sabes si es que hay alguna especie de vínculo entre estos segundos y terceros propostores con el gobierno del señor Pedro Castillo? Porque la verdad es que es una práctica que más o menos, pues, se repite en varias modalidades y en varias instituciones. Lo que hemos detectado, por ejemplo, por ahora, digamos, porque todavía seguimos, digamos, acopiando más información, es que, por ejemplo, algunos funcionarios o, digamos, responsables de algunas unidades administrativas dentro de este programa que tienen, digamos, el control de adjudicar, de contratar, no tienen el perfil, digamos, idóneo para poder manejar millones de millones, para poder contratar y, sobre todo, para poder, digamos, llevar a cabo una evaluación correcta, idónea, muy consensuada, muy consensuada, perdón, de cada uno de los proveedores. Eso hemos detectado por ahora. El perfil de los funcionarios deja mucho que desear. No tienen experiencia. Alguno, uno, hemos detectado que viene del centro del país. Ya te imaginas, nos trasladamos hasta Junín. A la incontrastable. Y hay una empresa, de manera especial, que también proviene de Junín y que ahora ha empezado a operar en Lima. Curiosamente, ha empezado a ganar más espacio ahora a raíz de esta suspensión que se le dan a este grupo de ocho empresarios. Y, ojo, te repito y te recalco, hay una lista mayor de 300 que han utilizado estos certificados y a las cuales hasta el momento no se les sanciona. O sea, ahí ese es el tema de fondo. Y ese es el tema de fondo que genera un riesgo y que hasta ahora ni la Fiscalía, ni Contraloría, ni la Policía Fiscal, ni nadie dice esta boca es mía y dice, bueno, vamos a preocuparnos siquiera por los niños que van a volver a clase y estamos en riesgo de darles alimentos que no están debidamente certificados. Y Nacal, que también no dice esta boca es mía. Claro. Y a ver, ¿quiénes son los involucrados en este problema o quiénes deberían explicar lo que está sucediendo? El jefe de la Unidad de Gestión de Contrataciones y Transferencias de Recursos de Caliguarma, el señor Omar Medina Manco. La coordinadora de la Gestión de Contrataciones y Seguimiento de Ejecución Contractual de la Unidad de Gestión de Contrataciones, la señora Marlene Flores Álvarez. El jefe de la Unidad de Supervisión, Monitorio y Evaluación del programa, el señor Víctor Salazar Cóndor. La señora Presidenta Ejecutiva de la Nacal, como usted lo dice, Margarita Clara Galvez Castillo. Y también el jefe de Caliguarma, el señor Freddy Hinojosa Angulo. En primer lugar, la señora Dina Boluarte, ministra del MIS. Así es. Esto es lo que más, digamos, sorprende a uno. Eso es lo que más sorprende. Eso es lo que sorprende porque la ministra se reunió, no solamente con proveedores se ha reunido, y hay documentos que nosotros hemos tenido a la vista a raíz del seguimiento que hemos hecho y hemos evidenciado una serie de memorandos, de documentos, de donde se han dado a conocer estos hechos. Todo el mundo pide investigación, pero nadie hasta el momento ha determinado la responsabilidad sobre algún funcionario de manera especial para decir efectivamente, aquí está el error. Y hay una suerte aquí de complicidad que genera mayor suspicacia. Entonces, llama a poder decir, bueno, alguien tiene que actuar y hasta ahora nadie lo hace. Ese es el tema de fondo. Entonces, reitero, hay una Contraloría que debería actuar de oficio. Hay una Fiscalía que también debería decir, bueno, los niños están primero, vamos a ver qué está pasando acá. Y cuando tú, Pablo, me hacías mención al tema de la posible manipulación y del módulo administrativo que es el SIGO, justamente ahí te respondo la pregunta. Hay una empresa, y justo están los documentos, que es Consorcio Cusca, o MISKIZONCO, que es una de las empresas integrantes, tiene el mismo RUC, la misma dirección, y es una empresa que provee, por ejemplo, en la región San Martín. ¿Y qué pasa aquí? Que esta empresa aparece también emitiendo un certificado, uno de los certificados falsos, como bien lo ha reconocido la certificadora, y ha liberado un lote y fue entregado en su momento. Cuando se hace la denuncia y se dice, señor, ese proveedor efectivamente utilizó ese certificado falso y no lo han sancionado, Cali Warma y los funcionarios que has mencionado hace algunos instantes, a través de un documento y un informe dicen, no, esos señores jamás han entregado esos productos a la ojuela de avena y molinito, y jamás han liberado ningún producto utilizando una certificación falsa. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si la documentación por sí sola lo dice. Exacto. Aparentemente, habría un encubrimiento. Definitivamente son coincidencias muy específicas como para que todo sea parte de algunos defectos que pueda tener el sistema de contrataciones. Es natural. ¿Verdad? Son demasiado. Y estamos en el Perú, y estamos hablando específicamente, yo amo a mi país, estamos hablando del Estado peruano, ya sabemos lo permeable que es para el poder político y el poder económico, pero una de las características que tiene Cali Warma es que todo es co-gestionado con las municipalidades distritales, provinciales y regionales. ¿Han alzado su voz de protesta? ¿Han dicho algo? ¿Qué es lo que dicen en el interior del país? Tú que vienes de Chiclayo, que eres director del diario La Verdad de Chiclayo, ¿qué dicen en el interior del país las autoridades locales? Bueno, lastimosamente nada, porque en realidad desde Gualigorma sí ha salido un memorándum más o menos a finales de año, el año pasado, donde de alguna manera internamente se alertaba a los jefes de las unidades territoriales a que estén atentos a la posibilidad de alguna presentación de documentos falsos. Pero obviamente esta reacción fue tardía porque los documentos que presentan los proveedores lo hacen al inicio de año cuando presentan, cuando firman los contratos, perdón, para ya empezar, digamos, a proveer ese servicio al inicio del año. No lo hacen al final de año, Pablo, lo hacen al inicio de año. O sea, es decir, este año probablemente todavía sigan existiendo certificaciones falsas que están siendo utilizadas o estarían siendo utilizadas por otros proveedores que todavía siguen en carrera y que hasta el momento Caliguorma no los ha detectado o no los querría detectar. Entonces, ¿por qué solo sí contra ocho? Y no es por defenderlos, pero ¿por qué sí solo contra ocho y no con más de 300 que han utilizado los mismos certificados? Exacto. Esa es la gran interrogante. Y hay que decirlo, que este Programa Nacional de Alimentación, que, como les repito, y hay que decirlo, mencionarlo para que se quede bien, para que quede bien claro, atiende a más de 6 millones de peruanos y demanda de un presupuesto de miles de millones de soles. No tengo la cifra ahorita, pero son miles de millones de soles de las que destina el Estado peruano para poder alimentar a estos chicos. Y en el Congreso de la República, pues, no hacen nada, porque serían motivaciones para que puedan interpelar a la ministra Dina Boluarte para que vaya al Congreso y ante la representación nacional pueda explicar qué es lo que está sucediendo en Caliguarma. Así es. Mira, yo, a raíz de este cruce de documentos, de información, tuve la oportunidad de llamar a un proveedor. Tratando de hurgar, de ir más allá, me contacté con uno de ellos y uno de ellos se sorprendió porque me... Y discúlpame, de repente la infidencia, pero me dijo, ¿de dónde, de qué medio eres? Y yo le dije, no, lo que pasa es que soy del norte, trabajo, este, digamos, tengo cierta vinculación en Lima porque incluso mis hijos viven acá en Lima, Pablo, y me preguntaron, este, ¿por qué yo había, digamos, tomado la iniciativa de hacer todo este seguimiento? Y yo le digo, ¿pero por qué es su asombro? Me dijo, no, porque nadie en Lima, ningún medio ha querido meterse con el gobierno. O sea, nadie quiere chocar con la señora Dina Boluarte. Me dice, no sé qué habrá pasado, no sé qué pasará. Se sorprenden un poco y es natural de repente. Pero, pero en honor a la verdad, este, Pablo, yo te tomo la palabra cuando bien dices, yo amo mi país, yo amo mi patria y yo te digo lo mismo, Pablo. En Chiclayo, de repente, nosotros también tenemos una trayectoria y buscamos de que las cosas sean lo más transparentes posible y cuando hacemos una publicación, lo hacemos con los documentos en la mano. Y esto es importante decirlo porque en algún momento no se me ha dejado de pasar por la cabeza de de repente presentar una o solicitar la intervención en la Contraloría o presentar una denuncia formal para poder que las autoridades hagan su trabajo. Y es, y por eso están en el cargo, para que hagan su trabajo. Y no es por, no es por un, no es por ganar de repente unos minutos de entrevista, no es por ganar un nombre, Pablo, sino porque yo también tengo hijos. Y no porque de repente digan, pero tus hijos están en un colegio particular y es cierto, pero hay niños, Pablo, hay niños, hay niños que esperan No, y todo periodista, todo periodista de investigación como tú, pues se debe solamente a la verdad y a la objetividad, ¿verdad? Yo mira, te cuento, yo una vez leí tu diario y me enteré de un empresario llamado Delmer Salinas, un trujillano, que también es proveedor de Caliguarma desde hace años, es un emprendedor, un hombre de provincias, que se ha hecho solo a sí mismo y que tuvo tres empresas pues que fueron descalificadas de Caliguarma porque a última hora, es decir, hay varias modalidades, a última hora le dijeron que el giro del negocio en el que estaba registrada sus empresas era, no coincidía con el giro que pedía el expediente de Caliguarma, pero a último momento, es decir, el tipo desde hace años es proveedor de Caliguarma y fue descalificado por ello, él vino a Lima, vino con su abogado, vino con todos a Lima a pedir explicaciones, puso un habeas corpus en el Poder Judicial, pidió una reunión con la señora Dina Boluarte, se movió y no pasó nada y los medios tradicionales de derecha y de izquierda, hay que decirlo, nada, no dijeron nada. Yo recuerdo haber leído ese caso porque hay un diario en Trujillo, en la industria, y hay un periodista que le hizo el seguimiento y yo he leído un par de publicaciones ahí y me llamó también la atención porque era solamente una palabra en un documento que le generaba traerse abajo todo un prestigio a este señor y la posibilidad de renovar su contrato para continuar siendo proveedor. Solo una palabra y ¿por qué? Por el cuestionamiento de alguien que quedó segundo y que también tenía cuestionamientos y solo es por el hecho del celo y la competencia a veces, ¿no? O a veces porque a veces entre empresarios, entre proveedores buscan ponerse trabas, ¿no? Y a veces estas situaciones te buscan la más mínima sin razón y por ahí te ponen la zancadilla Pero con complicidad de las autoridades. Para mí esto ya huele más huele más allá de una... Digo, ya no son coincidencias, ya no hay coincidencias, ya no hay pues pequeños vacíos, pequeñas alguna que otra irregularidad que haya dentro de la constitución del modelo de llamar pues este a las licitaciones, no, ya son demasiadas coincidencias pues que llevan muchas suspicacias. Carlos Cabrejos, se nos acabó el tiempo, la verdad, pero queremos escucharte por última vez. Te agradezco. A ver qué ¿qué le puedes decir pues tú a la señora Dina Boluarte que ella es la ministra del MIDIS y sobre todo pues la vicepresidenta de la República? Ella tanto que puede ser llamada pues a hacerla reemplazante del presidente Pedro Castillo y ya tanto que lo quieren vacar, algo tendría que decir. Y eso es lo que esperamos todos los peruanos, ¿no? Los peruanos de a pie como el cliché que tenemos nosotros, los peruanos de a pie. Esperamos que solamente las autoridades cumplan su labor, cumplan el rol por el cual están allí. Insisto, no hablamos de empresarios que están perjudicados o porque hay que apoyar. Hablamos también de que son los niños los que probablemente sean los más perjudicados al llevarles alimentos que no tengan una certificación adecuada y sobre todo porque hay más que una sospecha que probablemente evidenciaría que hay actos de corrupción aquí, Pablo. Y hay que investigarlos. De acuerdo, Carlos, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Muy amable. Hasta otra oportunidad. Hasta luego. Bien, amigos, esto ha sido todo por hoy. Hemos conversado nuevamente de este tema, de este escándalo que se ha dado en Cali Warma, en el Programa Nacional de Alimentación Escolar, que está que quema todo, la verdad, porque estamos a tres semanas de que regresen los chicos a las clases y Cali Warma tiene estos problemas que todavía no han sido solucionados de la manera más eficaz por parte de las autoridades. Amigos, les ruego que por favor den like y compartan esta emisión de Hora Libre en las redes sociales y que también nos hagan llegar sus consultas y sus preguntas para poder leerlos y de repente trasladárselas a los invitados. Muchísimas gracias por haber estado al otro lado de la pantalla. Hasta mañana. Hasta mañana. ¡Gracias!